Bueno, ¿qué onda, mijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale. ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito. Ok, ok. Ya está, pa' gracias, al rato te miro. Ok, bye. Ok, bye. ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si las recibes, por favor sonríe, no llores. Y ya ves, perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo, me da pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda, perdida? ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no te puedo olvidar. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? ¿Qué onda, perdida? Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando tu cama. ¡Qué onda, perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando tu cama. Gracias. 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 Gracias.